Bueno, la mayoría de los boxeadores no son muy elocuentes, pero este boxeador, además de ser un excelente púgil, es un esteta de la lengua. Sí, él encontró las palabras exactas para describir su victoria como nadie, jamás lo había hecho, miren. Ah, oye, ¿y quién le prepara los discursos al muchacho, al boxeador? Paco Ignacio Taibo, lero. Lero, lero. Sí, sí, bueno. Lo que el joven quiso decir es que ganó. Sí. Al rival le tocó ver ganar a otro. Ah, ¿y quién era el rival, sabes? Sí, era un tal Oliver Guizar. Ah, bueno, este boxeador y Joaquín López de Origa son una prueba más de la eficacia de inglés sin barreras, así que cómprenlo ya. Si habla bien el inglés, yo lo entendí todo. Él dijo, me peló la birch. Ah, he peeled my birch. He peeled my birch. Yeah, he had to peel it. ¿Y cómo fue que ganó, eh? Bueno, creo que lo sofocó con el puro recto. Sí, o sea, toda la pelea. Y no lo dejó. Puro recto, puro recto. Sí, 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 no lo dejó hacer nada.